...a una visita protocolar cuando el helicóptero en el que se trasladaban se cayó a tierra. No se sabe por qué. El gobierno iraní confirmó la noticia. Viajaba el jefe de Estado junto a su ministro de Relaciones Exteriores y otros funcionarios. Encontraron la aeronave carbonizada en el límite, en la frontera con Azerbaiyán. Ebrahim Raisi se llamaba el presidente. Evidentemente, los cuerpos fueron recuperados por los rescatistas y trasladados a la ciudad de Tabriz. El ayatolá Raisi, presidente de la República, ha sido martirizado mientras servía al pueblo. El helicóptero que transportaba Raisi, debido a las condiciones meteorológicas adversas, sufrió un accidente. Expresó un comunicado del gobierno iraní en su canal de Telegram. Además, se informó sobre la muerte tanto de Amira Badolain como del gobernador de Azerbaiyán Oriental. Entre ellos, murieron también los pilotos y toda la tripulación del helicóptero. A pesar del envío de decenas de equipos de rescate de respuesta rápida, los esfuerzos para encontrar el helicóptero accidentado duraron horas debido a la niebla y al difícil paso por la zona boscosa y montañosa. ¡Gracias!